Buenas noches. Buenas noches. Oh, Eli. Callahan quiere verte antes de que te vayas. ¿En serio? Sí, ya le llevé café, pero tal vez quiere unas rosquillas. ¿Quieres ayuda? No, estoy bien. De acuerdo, adiós. Pase. Hola. Hola. Siéntate. Bien. ¿Todo está bien? Seguiste tu intuición hoy. Y... viste en el blanco. Debí escucharte. Gracias. Respecto a la coartada... Lo siento, pero... Estoy impresionado de que tomaste la iniciativa de ir allá y conseguirla. Eso hace un buen abogado. Y al final ganaste la confianza del cliente. Es lo que hace un magnífico abogado. Eres lista, Eli. Más lista que muchos en mi clase. Vaya. Creo que es hora de discutir el rumbo de tu carrera. ¿Has pensado en ser una asociada de verano? No, mamá. No en verdad. Pero sé que es muy competitivo. Bueno, tú sabes lo que significa competir, ¿cierto? Se trata de... ...ferocidad. Masacre. Balancear... ...la inteligencia humana con la diligencia animal. Saber exacto... ...lo que quieres. ¿Y qué tan lejos llegarás para conseguirlo? ¿Qué tan lejos puedes llegar, Eli? Está acosándome. Eres una chica hermosa. Todo lo que acaba de decir. Soy un hombre que sabe lo que quiere. Y yo un estudiante de leyes que acaba de descubrir que su profesor es un idiota. Creí que eras un estudiante que deseaba ser abogado. Casi me convenciste. ¿Qué? O tal vez te acostarías con el jurado también para ganar el caso. Hola. Renuncio. ¿Por qué? La escuela de leyes fue un error. Todo es un error. ¿De qué estás hablando? Tú te lo has ganado. No he ganado nada, Emmett. Kalahan me dio la oportunidad solo porque le gusto. Lo cual acaba de poner en claro acosándome. ¿Qué? ¿Kalahan hizo qué? Olvídalo. Regreso a Los Ángeles. No más trajes aburridos, no más pantimedias, no más querer ser algo que... No... No soy. Y si estás tratando de ser lo que eres... ¡Al diablo con Kalahan! Eli... Quédate. Llámame si alguna vez vas a California, ¿sí? ¿Para qué quiero quedarme, Polet? ¿Por qué? La gente lo único que ve en mí es que soy rubia y de busto grande. Nadie nunca me tomará en serio. Ni mis compañeros de escuela, ni Warner. Creo que mis padres tampoco lo hacen. Eli... Sentí que, por primera vez, alguien esperaba de mí... Hacer algo más con mi vida que convertirme en una modelo famosa. Pero me equivoqué. Kalahan nunca me vio como abogado, solo me vio como buen trasero. Como todos los demás. Soy un fracaso. No... No lo eres. Al demonio con la escuela. Solo vine a despedirme. Si vas a permitir que un cerdo estúpido arruine tu vida... No eres la chica que creí que eras. Son. Son.